El día de hoy quiero hablar de algo muy extraño que está pasando con el punto cero Que va a pasar dentro de unas horas y que pasará dentro de los próximos días y actualizaciones Porque cabe recalcar que se supone que la siguiente semana tendremos una nueva actualización Ok, la versión definitiva de la temporada 5 Donde podremos ver archivos del evento Seguramente se podrán filtrar nuevas skins, nuevas armas Pero sobre todo es la actualización definitiva porque es la que va a dar paso a la temporada 6 Ok, y bueno, el día de hoy antes de comenzar a hablar con este tema de este video Quiero informarte sobre el sorteo que estoy haciendo Hace unos días en un que otro video anterior comenté sobre que mi sorteo lo tengo preparado para finalizar el 5 de marzo Ok, bueno realmente dije el 5 de abril pero me equivoqué, me mamed, realmente no era para esa fecha Y quise decir 5 de marzo, ok Entonces acabo de hacer cuentas y me di cuenta que por esa fecha no voy a estar Y la verdad no quiero quedarle mal a nadie Mi sorteo finaliza siempre mejor el día 10 de marzo, ok Ya que el día 5, día 6 y todo eso no voy a poder estar en casa Pero como por el día 10 sí, voy a estar perfectamente Y ahí va a ser cuando yo entregue a los ganadores ¿Qué estoy sorteando? Para los que no sepan Estoy sorteando 2000 pavos a cada ganador Planeo dar 10 ganadores 10 ganadores Pero si yo veo que hay mucho apoyo Y mucha gente está utilizando mi código de creador Recargado777 en la tienda de Fortnite No solamente van a ser 10 ganadores Podrían ser 20 o hasta 30 Dependiendo de cuánto apoyo yo vea Para poder participar solo tienes que estar suscrito a mi canal con campanita activada Y sacarle foto a tu suscripción Aparte de eso, tienes que estar utilizando mi código de creador en la tienda de Fortnite Recargado777 Y también sacarle foto Esas dos fotos me las envías respondiendo al tweet fijado Que te encuentras en mi perfil de Twitter Que mi tweet te lo dejo en la descripción de este video, ok Y ya con eso estás participando Espero tengas mucha suerte Y espero puedas ganar Y bueno, ahora sí que sí Empecemos con el tema principal de este video Estamos aquí ya en el punto cero Y es verdad Va a pasar algo dentro de las próximas horas Como ya saben El día de ayer Ocurrió que se abrió una brecha desde el punto cero Y empezó a sacar un portal Creo que el portal está pues cerca de Pantano Pegajoso No sé exactamente en qué ubicación exacta de este lugar Pero está por aquí Los que ya saben Pues saben que está por aquí En esta zona de Pantano Pegajoso Ahora Cabe recalcar Que este portal En un principio Se pensaba que iba a traer a Peter Griffin ¿Por qué digo Gryffindor? Si no es de Harry Potter A Peter Griffin Ok Es que Griffin y Gryffindor Da igual El caso Resulta ser con que Desde hace unos días Se filtró que Peter Griffin Iba a llegar a Fortnite Y esto Mucha gente no me lo creyó Mucha gente dijo Ender Ya no te creo definitivamente Peter Griffin No va a llegar a Fortnite Ender Ya Eso es casi imposible Y es verdad Mucha gente estaba pensando en esto Y dije Bueno Tienes toda la razón de pensar en esto ¿Verdad? Porque claro Las filtraciones que se han hecho Mucha gente Pues no sabe Lo que son las filtraciones ¿Ok? Por ejemplo Cuando una cosa se filtra Es porque va a pasar ¿Ok? Porque está pasando Porque va a pasar Y definitivamente Cuando se filtró Que Peter Griffin Iba a llegar a Fortnite Si Eso es completamente real Pero no se sabe cuándo ¿Ok? Inclusive No se sabe cómo ¿Verdad? Entonces Ya se acaba de descubrir Que el siguiente personaje Que va a llegar A causa de este portal Va a terminar siendo Una skin masculina Y Por lo que se acaba de descubrir Supuestamente Este portal Va a traer Al alien ¿Ok? El alien Se llama Xenoformo O algo así O Xenoformo O algo así No sé cómo le quieras decir No sé exactamente Cómo se pronuncie Pero básicamente Es este ¿Ok? Y Esto De hecho Cabe recalcar Que se filtró Una imagen Gracias a Playstation Playstation Hace unas horas En la madrugada Puso Una imagen Por unos cuantos minutos Yo creo O horas No lo sé Y después la quitó ¿Ok? Si tú Ahora amigo Vas a Playstation Posiblemente No lo vas a encontrar Esta imagen Pero Esta imagen Fue la que se le filtró A Playstation En la cual se ve Los próximos personajes De esta colaboración Lo cual A mí se me hace muy raro Porque Cabe recalcar Que se había dicho Que este portal Iba a traer Iba a traer Una skin Masculina Y ya está ¿Ok? No iba a traer Una skin Femenina Pero de pronto Aquí en la filtración De Playstation Se nos ve Claramente Que es una skin Femenina Y masculina Que es la de Lali En verdad Bueno Lali no se sabe Si es masculino O femenino Pero realmente Se suponía Que a lo mejor Nada más iba a traer A una Y aquí en la imagen Que se filtró De Playstation Pues trae a dos Entonces Es algo muy raro La verdad Al final Mucha gente Piensa que a lo mejor Esta imagen No es real Que a lo mejor Es algo Pues falso Y creado por algún fan Y que Playstation Realmente no filtró esto Pero tenemos que esperar A que pase ¿Ok? De aquí a las próximas horas Saldrá en la tienda La skin De este portal ¿Ok? Definitivamente Saldrá del día de hoy Y cabe recalcar Ya que la skin Va a salir el día de hoy En la tienda Pues que me gustaría Hacer la review ¿Ok? Posiblemente El día de hoy Haga Algún directo Más tarde Unos cuantos minutos Antes de que se realice La tienda Para poder ver La próxima skin Que llegará A la tienda De Fortnite Que como te digo Está casi confirmado Que va a ser El alien Pero no se sabe nada Si será cierto Que traerá también A esta mujer Que esta mujer Yo la verdad No la conocía Si sabía que había Una personaje Femenina principal Aquí Pero supuestamente Se llama Ripley Entonces Así es la mujer Así es como va a llegar Al menos este primer vistazo Que se nos acaba de dar Pues nos muestra Como es Se que no se muestra Completamente Pero al menos Ya se hacen una idea De que será una personaje Pues muy parecida Quizás a los cazafantasmas Cuando llegó Llegaron a Fortnite Ahora Vamos a hablar Sobre lo que pasará Con el punto cero En los próximos días Porque cada vez Para los que no sepan Desde la última actualización Que eso ocurrió Casi dos semanas antes Ok Si no me equivoco Pues Se agregaron Muchos diálogos A muchos Pues llamas De cazadores O personajes O NPC Que se encuentran Aquí en el mapa Uno de ellos Fue El de que se encuentran En Buder Barn Mira por ejemplo Ahora mismo Te voy a dar El ejemplo De Mancake Ok Te voy a dar El ejemplo De como es que su diálogo Cambio Fíjate Vamos a empezar A hablar con el Mancake Esa cosa Ha sido siempre Tan inestable O sea Ese comentario Antes no lo hacía Ok Al principio de la temporada No lo hacía Inclusive Si vamos con alguien más Nos empieza a decir También cosas así Con Cara de WTF O sea Por qué dices Ahora esto ¿Verdad? Ahora hablemos Con Yonesi Del Búnker Cuando tú hablas Con él Empieza a decirte Diálogos Aún más extraños De lo que te decía En un principio Por ejemplo Aquí viene No digas Que no te lo advertí Es como que Aquí viene ¿Qué güey? ¿Qué viene? Ahora vamos a hablar Con él Ok Preguntándole A qué te refieres ¿Verdad? El bucle ¿No lo ves? Estamos todos En un gran bucle Un gran bucle Tiene sentido Te has dado un golpe En la cabeza Yo le diría esto En la vida real ¿Verdad? Pero Para que él nos hable Vamos a preguntarle Más cosas Un gran bucle Tiene sentido Es ironía No se me da bien ¿Me crees o no? Voy a decirle seguro Un momento No serás uno de ellos ¿No? No tengo ni idea De lo que estás hablando No Solo soy yo Voy a decirle eso Sé un secreto Sobre el bucle Uno tan grande Que nueve de cada diez Yonesis Quieren seguir ocultándolo Ok Y posiblemente A lo mejor Él también Ahora vamos a preguntarle ¿Por qué hay tantos Yonesis aquí? Soy el Yonesio original Vas a tener que preguntar A alguno de los últimos Yonesis Ok Voy a preguntarle El secreto ¿Por qué le voy a preguntar eso? Quien sabe Yo en la vida real Le diría Ok ¿Dónde encontraría Uno de esos? ¿Verdad? Hay una forma De salir del bucle Y le voy a preguntar ¿Qué hay fuera del bucle? No lo entenderías Aunque te lo explicara Porque yo no lo entiendo Y sería yo ¿Quién te lo explicaría? Ah vale Bueno Voy a preguntarle Que si puedo escapar Es demasiado peligroso Incluso preguntarlo Haré como que no lo das Ok Voy a decirle Vale Solo sigue buscando Y no confiesa en nadie Vale O sea Cada vez los diálogos Que se encuentran Con este sujeto El Yonesio del Bunker Son pues cada vez Más extraños Ok Y así con muchos otros NPCs Ya te acabo de poner El ejemplo de dos Y creo que con dos Basta Ok Podrás tú A la hora de hablar con él Encontrarte con alguno Que otro diálogo Medio raro Y la verdad es que Está muy sospechoso Cada uno de los NPCs Que hay actualmente En el mapa La mayoría de ellos Tienen pues Diálogos muy sospechosos Como si te dijeran Que tienen un poco de miedo Respecto a lo que está pasando Que mucha gente No sabe lo que está pasando Y todo eso Y en parte Si es verdad Pero es verdad también Que mucha gente Me ha estado diciendo En los comentarios De que Ender O soy yo O el punto cero Se ve cada vez más roto O se ve cada vez más raro Como que desprende más energía Y es verdad Mucha gente quizás No se ha dado cuenta de esto Y mucha otra gente Si A las personas Que se han dado cuenta de esto Pues felicidades Son personas muy observadoras Pero literalmente El punto cero Le ha estado pasando algo A lo largo de la temporada Ok Ese algo Literalmente está haciendo Que Pues se rompa Un poquito más Que saque cada vez Más animaciones Que cada vez Saque un poco más De destellos O no se si llamarle Destellos De energía Ok Pero definitivamente Esto lo está haciendo Porque trae portales Desde muy lejos Verdad Estos portales Sinceramente Traen a cazadores De otras realidades Y pues la verdad Es que está bastante raro Verdad El por qué hacen esto Hay todavía mucha intriga Sobre lo que está pasando Aquí en esta temporada Pero definitivamente Mucha gente Ha estado notando Que algo está pasando Con el punto cero Inclusive Por ahí me he encontrado Comentarios de gente Que supuestamente dice Que han encontrado Personas paradas En el punto cero Y eso cabe mencionar Que no es posible Como tal Posiblemente A lo mejor pasaría Mediante algún bug Ok Pero definitivamente Si tú intentas parar Sobre el punto cero Mira te lo voy a mostrar No se puede Mira WTF La realidad se empieza a distorsionar Mira voy a pararme Aquí ahora mismo Algo tal que así Ves que no se puede Inmediatamente te consume Y terminas pues Bajando Ok Te termina echando De donde estabas Entonces para que veas Que realmente no se puede Pero si ha habido Mucha gente Que me ha estado comentando Ender Hace unas cuantas horas Me encontré a un jugador Parado En el punto cero Y le saqué foto Ok Sin embargo Cabré y calcar Que estas fotos Yo no las tengo ¿Por qué? Porque no las guardé Y dije Ah pues Que bueno O sea cuando Mis escritores Me decían eso Dije Ah pues que bueno Que chido Que se aprovecharon De un bug Y nunca pensé Hablar de esto En un video Pero pues ya ves Al final si terminé hablando Y al final si la terminé ocupando Pero pues ya no tengo las fotos Como para poder Se las mostrar Y comprobarles Que lo que acabo de decir Es completamente cierto Así que les pido Una disculpa de antemano Pero definitivamente Algo muy raro Está pasando con el punto cero Y posiblemente ya En la siguiente actualización A lo mejor Existe una pequeña probabilidad De que encontremos Que el punto cero Haya hecho alguna explosión O algo así Cambie un poco Lo que es el mapa Ok O a lo mejor Y no A lo mejor En la siguiente actualización Vamos a terminar Viendo ya Lo que es el evento La cuenta regresiva Para el evento Que es lo más probable Y es aquí Cuando por fin Veamos Lo que va a pasar Yo sinceramente No tengo Ninguna teoría Ninguna filtración De lo que va a pasar Con el punto cero Pero cabe recalcar Que si de pronto De aquí unos días Se filtra Lo que pasará En la temporada 6 Y es una filtración Que tiene bastante peso Se los haré saber Ok Y ahora mismo Están apareciendo en pantalla Todas esas personitas Que recientemente Han estado utilizando Mi código de creador Recargado 777 En la tienda de Fortnite Chicos Ya saben que todos aquellos Que utilicen mi código Para comprarse alguna skin Algún emote Algún pico Algún lo que sea Pueden sacar de foto Y cuando lo hagan Enviemela Por mi Twitter El link de mi Twitter Te lo dejo En la descripción De este video Y ya con eso Te garantías aparecer En un futuro video Ahora si que si Un saludito Y nos vemos Hasta el siguiente videito Suscríbanse Y bye bye